Señor Arco, yo me asombro y lo admiro, déjeme decirle públicamente a nivel nacional que yo admiro su compacidad creativa. Mira, durante algún tiempo, durante algún tiempo le envío un abrazo donde sea que esté el rey de la cantera. Yo estaba fregado con el rey con la de niño y esto, ¿no es verdad? Sí, claro. La calle era acosado, hasta, bueno, ni les cuento. Ahora me pasa lo mismo con las biografías. No, no. Algunos me agarro en las calles. Algunos me dicen que haga otras y otros me reclaman en cambio, ¿no? Que por qué los he hecho así. Pero está bien, pero está bien. Y no lo vean, para que vean que el admiramos y apreciamos. Y no tengo nada que ver con ello, pero nuevamente quiero presentarles a ustedes otra superbiografía pelotera. Eric Lamela nació, creció, lamió, fin. Bueno, alguien también tiene que haber una biografía para el profe Quintero, pero me imagino que va a ser una hermosa biografía para el profe, después de todo lo que ha dicho. Bueno, preguntémosle a Diego. Ya le puse. Ya hicieron una. Ya hicieron una. Hoy es noche. Hoy es noche de ombligo, de Nicolita y de la Mela. Vean.